Bueno, vamos a saludar también a los profesionales que están aquí, nos traen los mejores productos de cada sitio. Vamos a hablar con el director de C.C.Arne y también tenemos al señor Reynoso. Buenas tardes, encantado de saludaros un año más. Hola Elena, encantado de que vuelvas a venir por aquí, por favor. Encantados nosotros, qué bueno. Un año pasado ya nos hablaste de productos increíbles, vamos a hablar de estas novedades y vamos a recordar también los productos que nos trae a este salón de la hostelería. Fíjate que en la última edición que hicimos aquí contigo apostamos por el tema de los porcionados, el vender las raciones ya directamente con otro tipo de merma y otro tipo de escandallo para el cocinero y es algo que nos ha salido muy bien. Y bueno, este año hemos traído otras cositas diferentes, otra forma de ver la carne, ¿no? Porque nos lo cuente Nicolás Reynoso. Tenemos a Nicolás Reynoso que es nuestro responsable de Málaga y Marbella que al final es la persona que tiene que hablar, además se lo va a explicar mucho mejor que yo, Elena. Pues nada, encantado de saludarte, te dejamos con los clientes que tenías aquí muchos, Ale, hoy y vamos a que nos hable aquí un poquito Nicolás, ¿no? Luego vienes a comer un poquito, por favor, ¿eh? Por supuesto, esa morcilla de burgo tan buena que me encanta. Bueno, Nicolás, que encantada una vez más y cuéntanos un poquito los productos que estáis aquí en este salón de hostelería promocionando más que otros porque tenéis muchos. La verdad es que sí, bueno, como él me decía mi compañero Juan, hemos introducido una serie de productos hoy, esta vez sin hueso, puedo decir, como son los rivais, de vaca madurada y de ternera sin madurar y bueno, pues estamos en ello ahora. También tenemos cortes, como puede ser, perdona, el tibón de vaca madurado, que lo que hacemos es con la licuar la grasa de la vaca, lo recubrimos todo ello de grasa y lo dejamos madurando unos 30, 40 días. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo ha ido este año? ¿Cómo se comercializan los comercios aquí en Málaga, en la zona de la Costa del Sol? ¿Qué tal repercusión tiene? Hombre, la verdad es que tiene una aceptación muy buena y sobre todo en Málaga, que es una plaza muy buena también y bueno, en su entorno. El tema del cliente nos vienen a visitar muchos y bueno, pues estamos para servirles y atenderles en lo que medida podamos. La verdad que sois unos grandes profesionales, vuestras carnes son exquisitas y si es la morcilla, hasta de Burgos, que me encanta, tú lo sabes. La morcilla es, bueno, de Burgos es la estrella. Pero bueno, más que nada, recalcar lo del tema de la vaca, de la ternera y bueno, de varios cortes que hemos sacado para degustar aquí en la Costa del Sol. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, que vaya bien.